Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, quiero hacerles llegar pues un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta oportunidad pues para deleitar y cantar esta hermosa canción a todos mis amigos conductores pues que ellos día a día van luchando pues por el desarrollo de nuestro país con mucho cariño esta canción para ti amigo conductor Chofercito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Si tu amor de mí se olvida Para todos mis amigos Chofercito Carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Si tu amor de mí se olvida Ven mi chulita Ven mi chulita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi chulita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Para todos mis amigos ¡Conductores! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Muchas gracias!